¡La primera! Éxitosa fue la primera muestra de unidades productivas de 80 emprendedores rurales de Córdoba que exhibieron sus productos en el Centro Comercial Nuestro Montería este 14 de septiembre. Se trata de la primera actividad que realiza el Sena Regional Córdoba del programa Emprende Rural, cuyo propósito es capacitar y reforzar los conocimientos ancestrales de los campesinos. Emprendedores de los 30 municipios del departamento presentaron a los monterianos los productos que aprendieron a elaborar durante su formación, proyectos agrícolas, pecuarios, agroindustriales, artesanales y ambientales. Bueno, esta es la primera gran feria de emprendimiento del Sena Regional Córdoba apoyado por el Centro Agropecuario y de Biotecnología al Porvenir. Hoy estamos contando con 80 emprendedores rurales, personas que se formaron en un programa maravilloso que tiene el Sena que se llama Sena Emprende Rural, en donde tomamos esas competencias que ellos tienen, ese conocimiento ancestral de la tierra, de lo agrícola, de lo pecuario, de lo acuícola, de lo agroindustrial, de lo artesanal e iniciamos un proceso de formación con ellos, acompañado de asistencia técnica y un componente importante de emprendimiento y fortalecimiento a las unidades productivas que ellos tienen en sus diferentes regiones.